Puede ser un tigralito, no sé, ¿qué quieres? ¿Qué cositas estarías queriendo, hermano? ¡PORO NO! ¡Dios! Bueno, voy a recorrer, amigos. El mejor culo de Latinoamérica. Con 500 puntos de gloria. No me saquen diggy, no sean hijos de puta. No saques acá, hijo Ungra, man. Eh, hola, Lord, llegué tarde. ¿Cómo va la Ranks? Es la primera. Acabo de ganar una God, ¿no? Nivel God, viejo. ¿Necesitas algunas puntadas? ¡Tremendo! Nivel God con Link ha ganado una... ¡Golpe por golpe! De dioses mi Link. ¿Qué pasa? ¿Quieres hacer de amigo de mana? El enemigo está seleccionando. Oye, muy tryhard empezar la primera partida. Este nivel me va a doler el culo. Hace tiempo que no compito a este nivel. Cobra, te amo. No puedo decir lo mismo. A menos que tengas buen culo, seas mujer y estés rosada. ¿Dónde streamean? No sé dónde está streameando Hotun. Ahora sí lo veremos jugar súper concentrado. ¿Haces Freddy en Ranks? No, no hago Freddy. Aquí no existen esas cosas. El amor verdadero es como la sangre. ¡La luz caerá! ¡Presa de la sombra! ¡Hola, milón! ¡Papuña! ¡No mames, viejo Edson! ¡Gate de tus chingadas! ¡Vamos, nana! ¡Ah, cómo suyapa! A este nivel no se puede sacar nanao. ¿Cómo ves el cero del peruano? Igual que a todos, una mierda. Ben Johnson, daño mágico. Bexana, Melisa, Arbus. La 20 quiere amanecer contigo. Y cuidado que va a pechar en mis vecinos. No estoy atado por nada. ¡Una nana tenemos! Los dos durmiendo con los enemigos. ¡Qué buena canción es, viejo! ¡Por Dios! Con esto se juega Moa de Legends. ¿Dónde están los infieles esta noche? ¡Un grito para los perros! Con los enemigos. Dos seres que jamás hemos venido. ¡Y yo desde un bendito capricho! ¡Hago lo que quieran decir! ¡Qué buena canción, viejo! ¿Y qué dice? Dismuta el paso, mi reina, y yo lo amame. Que no se me salga en un cuarto de hotel. No van a entender. Si la Bexana sabe jugar, viene puri. Andas jugando con un jugador profesional. Yo soy jugador profesional también, amigos. Somos dos jugadores profesionales activos y un jugador profesional inactivo. ¡Same, same! Esa es una collaboration entre pros. O mejor tanque de un mundo. Bueno, ¿qué pasa, Bernaguirre? Saludos, hermano. Cora, ¿por qué me ignoras? Pero su yapa, te acabo de leer lo del nana. ¿Cómo que te ignoro? Solo que no había visto que dijiste nana porque piquearon una nana a estos desgraciados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienen puri! ¡Dios! ¡No saben quién es este tanque o qué! ¡Atrevidos, conchas humares! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Same, hermano, que se vaya la mierda! ¡Yo represento al imperio! Tengo que ir a ver si está por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, este puede ser prima, salvo hermanos! ¡Vas a disculpar, compañero! ¡Me ha chequeado ese! ¡Me ha chequeado ese pelotudinho! Hasta ahorita, estamos afinando, estamos afinando. ¿Quién se ha muerto? ¡No, Popolito, Shigami! El Shigami y la nana son de nivel de Pokémon, pero... Así que, no hay que confiarse por eso. Este martillo es el legado más precioso de mi gran guerrero. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! No tengo habilidades ahorita. ¡Adelante! ¡Retirada! ¡Bonar el cuerno de la victoria! ¿Quién jugará bien al frente, no? Porque si estos tienen 500 puntos, ahí al frente tiene que haber algún crack. ¿El Diro? ¿Quién será el bueno al frente? Ojalá que no sea la Bexana. Aquí está la Bexi. ¡No, no, 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 no! ¡Sale, sale! ¡Sale ahí! ¡No podemos entrar, no podemos entrar! ¡Vamos! Espérenme. Ahí estamos a hacer un Miniac. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Uy, uy, ya la fui! ¡Uy! Ahorita una manita hay que ir a darle a ese Pokémon. Aunque estoy caminando en la escarcha. ¡Necesito un escurrador! ¡No se superará! Proteger nuestra patria es el deber de un caballero. ¡Qué tal! ¡Tengo habilidades viejo! ¡Hazte bola! ¡Mierda! No tenía mi ulti. Ahora sí ya. Faltó mi ulti. Había que ponerse adelante. Ahora sí, ahora sí. Ya tenemos ulti. No ha habido rotación porque el mago no ha dejado la liga media. Para ganar nivel 4 el mago va a XP y el tanquecito aquí. Ahora sí ya tenemos cómo jugar. ¡Todas las glorias al imperio! Atreviste este Pokémoncito. ¡La expectativa puede ser! ¡Desciera la oscuridad! ¡Vamos! ¡Ese más, ese más! ¡Ya no tiene venganza! ¡Alargos, alargos! ¡Le están reventando al Paco! ¡Ya, ok, ok! ¡Vamos con calma! ¡Se fue para el otro lado ya! Calmecho no, calmecho. ¡No, no! ¡Dios! ¡Ah, ya me alivio de carga! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Se fue por una quincilla! ¡Ah, se fue por ahí! ¡Teníamos que meter mi culito! ¡Mierda, esa nana atrevida! ¡No debía entrar por esa... por esa... Carmilla. El que creo que le debe conocer porque veo que le tiene rabia. Le tiene rabia a la Carmilla. Le debe conocer. Ese Facha y ese Storm. Mirad. Y el AC Raiders. Bexana, Facha y Storm son lo mismo. Tienen un puntito. Esos son el trío... Y son buenos. Deben ser buenos. Porque tienen un puntito al final. ¿Has visto? Tienen el puntito. Eso significa que... que son tríos decentes. Solo por ese puntito. Miren. Tienen puntitos Raiders, puntitos Storm, puntitos Facha. Ese es el trío. Y debe ser buenos nomás. Pero que... Deben ser decentes los cojudos. Supongo. Hasta si lo conozco. Sí, porque los tres tienen el mismo puntito. Limpian las líneas. Usó la ultima o no? Ve. Buen juego. Le tiene rabia el Hot Toon a la... Le tiene rabia a la Carmilla. Le dé a conocer. No, no, no. No, no, no. Nuestra torre ha sido asesinado. Por una ulti se arregla esto. Nuestra torre está bajo ataque. Una ulti lo vamos a arreglar. Ah, esto... Eh, eh... Sí. Hay algo. Esos tres son. Tres contra tres. Pero los otros... A ver, el Doctor Odagri... ¿Cómo va mi popolito? Necesito refuerzos. La nanita también tiene sus reacciones nomás. Debajo del revestimiento de gloria... Hay manchas de sangre. Dios. Muy adelante, muy adelante. Muy adelante. La Carmilla es demasiado dura. No hay que dejarlo ir al mago, bejo. Si no fuera el mago, no me tiro de esa forma. Salgan, 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 salgan. Salgan, salgan, salgan. Si no hubiese sido el mago, no me tiro así. Pero es el mago, bejo. Nuestra torre ha sido destruida. Se están invadiendo al popol. Quiero darle una mano. Está con la melisa más ocultita por ahí. Está la melisa ahí. No te metas. Está aquí la melisa, está. Bien, bien, bien. Bien. Si estuviéramos comunicados... Está ahí la melisa, le iba a decir. Estaba ahí. 100%. Más bien, el mapa estaba oculta ahí la melisa. Pero no estamos comunicados. Me tenía que meter. Esa cosa es inmune con suerte. ¿Será saludable jugar así sin trolls? Estos no son trolls. Hay trolls siempre. Por más que sean ellos. Ahí está ese... Este popol. Uf, malito es el popol. Pero ahorita lo deben reconocer al hotun, supongo, ¿no? Ya me ha tocado varias veces ese popol. Es trollín. Está sin torre ahí avanzando. Yo represento al imperio. Estamos por delante en orden. Estamos por delante en orden. Ahora estoy caminando. El enemigo ha sido asesinado. Epa, epa. Chúpala. Chúpala, chúpala. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Mierda! Las torres. se metió ahí como gil se tiene rabia se tiene en rabia se nota su rabia se están están hay una riña de una riña entre estos se muestra nuestra patria es el deber caballero qué rango vas te puedes asustar en el rango que estoy jugando ahorita todas las glorias al imperio no 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 el popol es bajo hermanos el popol es bajito hermanos la guerra no benefician el popol es bajillo locos el popol no pertenece a este mundo somos el escudo del pueblo y está bajo ataque asesinato triple uuuh uuuh puta viejo yo hice lo que tenía que hacer hermano pero me metió la el lord de la de examen por la puta ahí no hay nadie viejo nos faltó un xp por ahí no falta un papado aquí se robó el lord viejo y se robó el lord vamos a hacer esto inmortalidad ese argus no tiene mucho argus y carmina nos perdonemos el enemigo ha sido asesinado o pito te falta un poco de talentito no me asustes pues huevón por tu pondoma la expectativa puede ser una carga uuuh y pero ahí pues la ni está un poquito de voluntad la ni está la ni está la ni está la ni está un poquito de voluntad la ni está la nana y el popol no son de este nivel La nana y el Popol son bajitos Que te tocan random Si le estoy mostrando a la nana Me está viendo ahí adelante Era para matarlo Tanca, ¿qué haces? ¿Qué haces? Deberías ver qué hago No sé Tanca, ¿qué haces? Nana de mierda, apestosa Nana pelotura Popo Juntos somos la orden de la luz Luchamos hasta el final Puta Se fue por la vexana, viejo Yo fui por la melisa Pero el odio es por la vexana No por la melisa Yo a la melisa le tengo más miedo Que a la vexana Y el paquito se fue por la vexana Yo fui por la melisa Su odio le ganó más Se fue por el mago Porque la odia Porque es parte del trío Las cosas Son imperdonables Era pum pum A la melisa Listo Luego el mago es el más flan Les está ganando el odio Ya voy, ya voy Ya voy Ah, viejo Viejo Esa nana de mierda Se hace bola Ni un conejo petonero Ah, qué nana espirosa Hermanos Ah, viejo Qué nanita de mierda Viejo Bajo torre nomás juega Y el popón no le da Ay, 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 ay Nah, no se ha cagado con su pig de mierda Este huevón No tiene las bolas A ver, con qué podemos jugar Es con el bucio nomás Porque el paquito también Está pajareando un poco Aquí tenemos que agarrarlos a todos No podemos perder esto Puta nana de mierda Puta nana de mierda Hermano Es la clave la nana De las teamfights Adelante A sonar el cuerno de la victoria Ya, ya Ok No tengo ulti todavía Tenemos que agarrarlos a todos Pero está difícil Se puede, pero Es que no aguanta Mira, no espera Alta, ahorita, ahorita Tranquilo Somos el escudo del pueblo Mi ulti no está lista Mi ulti no está lista Un verdadero EF Cierra la oscuridad Un enemigo Matelo Ya, listo, vamos Ven, Popito Ven, Popito Ven, ven, Popito Ven, ven, Popito Ya Nexo, Nexo ahora Nexo, Nexo Bien Bueno, se está muy enojado Se nota su rabia entre ellos Si, si calmaran un poco No hubiésemos desperdiciar tantas jugadas Igual la nana era asquerosa, loco La nana era asquerosita Pero es como se sento a la hora de la mo Guten